Somos una plataforma que busca concentrar las propuestas de todos los activistas y las fuerzas políticas a través de sus representantes para construir a un México mejor. Como jóvenes tenemos el derecho, la responsabilidad y la obligación de construir el país que queremos para nuestras generaciones. Es por eso que este proyecto nace con la convicción de hacer una política propositiva que ofrezca distintos matices de las áreas que rigen nuestra sociedad. Visión México. Comprometidos con Procuración de Justicia, Política, Educación, Campo, Sector Salud, Equidad de Género, Oportunidades para los Jóvenes, Inversión Extranjera, Deporte, Sociedad Civil, Medio Ambiente. Comprometidos con Procuración de Justicia